La Palabra del Señor La Palabra del Señor Luego dijo déjame partir porque ya está amaneciendo Pero Jacob replicó no te soltaré si antes no me bendices El otro le preguntó cómo te llamas Jacob respondió Le añadió en adelante no te llamarás Jacob sino Israel Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido Queridos amigos así como concluye esta partecita Has luchado con Dios y has vencido Tenemos que luchar para poder vencer las cosas negativas Tenemos que luchar para vencer las cosas que nos apartan de Dios Has luchado con Dios significa sobre todo Has luchado con los valores, las propuestas Todo lo que el Señor nos propone A muchas veces coñantes Estamos en una lucha continua Casi alguno pecho a pecho Luchar por los valores Luchar por las cosas que nos hagan crecer Y nos hagan comprometer dentro de nuestra propia comunidad Por otra parte nos dice también has luchado con los hombres y has vencido Sabemos queridos amigos que así como Jacob fue un entre comillas digamos un estafador a su hermano Esaú Ahora también él había sido engañado varias veces Pero el esfuerzo, la lucha, eso quiere decir Luchó, luchó contra todas aquellas cosas negativas que él mismo trajo en su vida Luchó contra Dios Y al final le venció Le pidió Señor No te largaré si no me bendices Upea la gente yuriana La lucha, la lucha Para poder vencer Y sobre todo también contra las cosas negativas Ante las que nosotros nos encontramos siempre En nuestro caminar de todos los días Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Amén El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo El Padre, el Espíritu Santo